muy buenas en este vídeo vamos a explicar las fermentaciones rutas catabólicas para obtener energía en ausencia de oxígeno qué sucede en una célula si no hay oxígeno que ocurrirá con el piruvato producido en la glucólisis la vía alternativa para obtener energía en condiciones anaerobias recibe el nombre de fermentación en esta ruta no participa la cadena transportadora mitocondrial puesto que no hay oxígeno disponible que actúe de aceptor final en las fermentaciones la glucólisis se continúa con algunas reacciones extra recordemos que en la glucólisis la glucosa se oxida parcialmente hasta piruvato y en la ruta se libera energía y poder reductor en forma de NADH para que la ruta no se detenga se debe recuperar el NAD en su forma oxidada y cuando no se dispone de oxígeno esto sucede en esas reacciones que se añaden al proceso y que además permitirán a la glucólisis continuar con la producción de energía recuerda el objetivo de la fermentación será reciclar el NADH para así continuar produciendo energía con la glucólisis la fermentación es una ruta catabólica que se lleva a cabo en el citosol de las células dependiendo del producto final de estas reacciones extra tendremos fermentación láctica cuando el producto final es el ácido láctico y si lo que obtenemos como productos finales son dióxido de carbono y etanol hablaremos de fermentación alcohólica en la fermentación láctica el NADH generado durante la glucólisis cede sus electrones a las dos moléculas de ácido pirúvico también formadas aquí con lo que se obtiene como producto final el ácido láctico y además se regenera el NADH en su forma oxidada que hará posible que la glucólisis continúe eso sí el rendimiento del proceso es muy bajo ya que tan sólo se obtienen los dos ATPs formados durante la glucólisis por fosforilación a nivel de sustrato la fermentación láctica se realiza en bacterias como el lactobacillus de la leche que se utiliza para obtener productos como el yogur también en algunas células eucariotas como las células musculares que en condiciones de ejercicio intenso no cuentan con suficiente oxígeno para oxidar la glucosa por vía aerobia otro ejemplo serían los eritrocitos que al carecer de mitocondrias utilizan este tipo de fermentación para conseguir su energía la fermentación alcohólica incluye dos reacciones en la primera el piruvato formado durante la glucólisis se descarboxila y en la segunda el acetaldehído generado aceptan los electrones del NADH reduciéndose hasta etanol y reciclando el NAD en su forma oxidada para continuar la glucólisis como en el caso anterior sólo se producirán dos moléculas de ATP las levaduras del género sacaromyces son un ejemplo de organismos donde se realiza este tipo de fermentación que se aprovecha para elaborar productos como cerveza vino o pan y hasta aquí el repaso a los procesos fermentativos que realizan las células en ausencia de oxígeno hay mucho más en aprendo en casa ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.